Full Highland Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra las paredes Y si yo bajo, sabes qué le haré Tú quieres mami, se le viran los ojos, la mirro y se relambe, el pinta labio rojo, esa cintura suelta, baby si yo te cojo, te subo a la altura, tú dime y te recojo, ella a manejar me dejó, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo, yo estaba coronando desde que era menor, por foto se ve bien pero de frente mejor, se dio un par de copas de más, del pino tinto, me pedió pausa cuando iba por el quinto, le di una vuelta por el barrio con la quinto, ellos cuando me ven de frente quedan trinco, sola la hace, sola la apaga, donde otro a la que este se apaga, está llamando mi atención por el que quiere que le haga, Tú quieres mami, se le viran los ojos, la mirro y se relambe, el pinta labio rojo, esa cintura suelta, baby si yo te cojo, te subo a la altura, tú dime y te recojo, Cuando algo está pa' ti es inevitable, bebé tus ganas son notables, vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisión ni cable, esa mirada es la culpable, nos están mirando, vámonos, Me dijo no lo piensen mucho y dámelo, por su cara se ve que se lo saboreó, los vecinos mirando y el balcón abrió, a mí me encanta cuando pone carres malas, me rellena los peines de bala y hasta de la corta en la sala, estaba enfocado en, Yo tu Carmelo y tu Mi, cuando yo bajo, siempre me pide, yo nunca paro, y a ella le gusta, la tengo loca con él, solo hace troca cuando, mirándola yo le hago, Yo tu Carmelo y tu Mi, cuando yo bajo, siempre me pide, yo no paro, y a ella le gusta, la tengo loca con él, solo hace troca cuando, mirándola yo le hago, Y a ella le gusta, la tengo loca con él, solo hace troca cuando, mirándola yo le hago, Y a ella le gusta, la tengo loca con él, solo hace troca cuando, mirándola yo le hago, Y a ella le gusta mal, porque me seduce como animal, ninguna sube nada al Instagram, solo disfrutan, solo disfrutan, Por ejemplo ser bien, la cosas que navegamos, si las volamos y las frío a decir ya te estronamos las vacas, Y sin Yolanda me voy a fiestar Polvito rosa, plumeta de guac Esa estructura vale treinta y car No puedes pagar, no te voy a alcanzar Viviendo en el San Andrés Pero deja de ver, las carros y tren Tres estrellas me atoraron La clave en caliente Desafanaron, música y cocaine Me gusta el ambo, pero es el merced Esa es muy bella y se deja querer Le gusta a nadie si el quiere es mi quartier Oh, 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 ah Oh, 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 ah Si no más compas peso, compas junio Oravito, doble pe Uh, che, che Jura doble pe, viejito 11 números de suerte, 7 bien pendientes Y andamos fuertes, zumbando en el racer Máscaras, polvo y ambiente, brillan mis dientes No soy fresón, pero en Egipto si ya sumo yo Para mariscos frescos en Japón Irá jodido, irá jodido Macabélicos sonando, las güeras bailando Con beats malandro Pobre en capocha, la bélica no pasa nada Nadie las paga, ¿quiénes son? Esos mismitos me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón Jura Luis Betón, trae un pro cabrón Don Periño le diga, galentes en las caras Tu silabada, triple lavada Y una bandita que me llama, quiere mi lana Y no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh No, no, no Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaba en las piernas Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro Fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiaste plata por oro Eras mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y, yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, y, yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, 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 y yo de ti Y, 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 y Víctor yo te engaño Ojalá que se acabe este tema Y por fin yo me olvide de ti Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaba en las piernas No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y, y yo, de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí, y, y, de mí No supe qué día te olvidaste de mí De mí, de mí, de mí No supe qué día te olvidaste de mí De mí, yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Yeah Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra, ey Pero no hay boda Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Me las voy a llevar a todas Pa' un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie Say cheese, ey Que sonríen las que ya les metí En un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie Say cheese, que sonríen las que ya se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor se llamaba Talía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y la TPR que toita son mía Una dominicana que juega bombón Juga, juega bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise ir a mudarme con todas por una mansión El día que me casé te envío la invitación Muchacho, deja eso Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana a otra, ey Pero no hay podas Titi me preguntó si tengo muchas novias Ey, ey Muchas novias Hoy tengo una, mañana a otra Titi me preguntó 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 Luz Tito Pero ven acá muchacho ¿Y para qué tú quieres tantas novias? Me la puedo llevar a todo A PAN B I P Un B I P Un B I P Ey Saluden a Titi Vamo a tirarle un selfie Say cheese Ey Que sonríen las que ellas les metían Un B I P Un B I P Ey Saluden a Titi Vamo a tirarle un selfie Say cheese Que sonríen las que ellas se olvidaron de mí Oye muchacho, el diablo azaroso Suéltese, my baby, que tú tienes en la calle Júgate una mujer seria pa' ti Muchacho, el diablo, coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry, yo no confío, yo no confío Nah, ni a mí mismo confío Si quieres quedarte hoy que hace frío Y mañana te vas Nah, muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito Ey, y llevarse el crédito Ya me aburrío y quiero un totito inédito Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón Ey, no te enamores de mí No te enamores de mí Ey, sorry, yo soy así Ey, no sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí No, sorry, yo soy así No quiero llorar así No No te enamores de mi Dime 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 Esto es lo que tú querías Yo soy fino Esto es trap de galería Tú eres un charro Rocky de aquí Una porquería Yo un campeón Rocky marciano Rocky barboa Rocky barbilla Tengo la ruta Tengo la vía Sí Tengo la vía Los gasto de noche Faturo todo el día Tanta plata Que Que me gusta Que Me chasen Por eso le meto a todas estas alpías Ustedes no saben Lo que es Estar en alta mar Con 200 cueros Que la zafata Te mame el bicho en el cielo Lo que es tirar 500 mil En el putero Por eso Tu opinión Me importa cero Por eso Tú estás 101 en el top 100 Y yo estoy primero Ya no son raperos Ahora son pocateros Más que tú Más que tú Estás cobrando Mis barberos Chingando y viajando En el mundo entero Bebiendo mucha champaña Nunca estamos secos Primero llego Vestapen Después llego Checo Si Pablo me viera Dirá que soy un berraco Ustedes hablando Mierdillo Los míos Por Monaco Bebiendo mucha champaña Nunca estamos secos Están hablando Solo están hablando Con el eco El signo del dinero Ese es mi nuevo Zodiaco Prende un puro La familia Está en Monaco J'avais 20 años Je caressé Le temps Je joué De la vie Je commande De l'amour Et je vivrai La nuit Sans compter Sur mes on Que fluyeron Le temps Créeme Los carros De F1 Son más rápidos En persona Sofía Vergara Es linda Pero es más linda En persona Lo que tú hagas A mí No me impresiona Es como meter un gol Después de Messi Maradona A ti no te conocen Ni en tu barrio Ayer estaba con LeBron También con Dicopio Me preguntaron Que cómo me fue En los estadios Hablamos de la familia Y temas de millonario Digo Multimillonario Digo De billonario Se rata sin cojones Que me tiene la radio Se rata me quite del trap Yo se lo dejo El adiós Uy Eh Querido diario Y me depositaron A los Grammy No minaron Otra vez me criticaron Y ninguna me importaron Yo sigo tranquila En la mía En la mía Don Vito Don Vino De los Beatles John Lennon A mis nietos Cuando muero Les voy a dejarse en terreno A todas mis doñas Los pompis Los senos Y a mis haters Un F40 Sin los frenos Pa' que Pa' que se estrellen Jeh Pa' que se maten Rojo, blanco, negro, mate ¿Cuál tú quieres? Pa' que Pa' que se estrellen Pa' que se maten Que espas descansen Yo sigo en el yate Ey Bebiendo mucha champaña Nunca estamos secos Primero llego Vesta pendej Pero llego checo Si Pablo me viera Dirá que soy un berraco Ustedes hablando mierdillo Los míos por Monaco Bebiendo mucha champaña Nunca estamos secos Están hablando Solo están hablando Con el eco El signo del dinero Ese es mi nuevo zodiaco Prende un fili La familia está en mo Nunca Imaginándote Metiéndome de toro Preguntándole a Dios El por qué No me levanto Tocándote Aquí mirando el reloj Que no para de dar vueltas Como yo Y ando por ahí Bebiendo en la ciudad Buscando qué hacer Desde que tú no estás De tu cuerpo Ya yo soy usuario Y el tocarte Se volvió necesario Y ando por ahí Bebiendo en la ciudad Buscando qué hacer Desde que tú no estás De tu cuerpo Ya yo soy usuario Y el tocarte Se volvió necesario Y ando bien loco Mezclando humo y alcohol Viendo salir el sol Mirando la foto Tú ya en casa con mi short Regresa ya por favor Que yo te di de todo Y mami me dejaste solo Tú eras mi tesoro Pero ya no brilla el oro En las noches oro Pero tú no me haces coro A cien por el teodoro Te convertiste en mi vicio Baby te lo meto Si me das permiso Quisiera verte Aunque sea para por bichón Jalarte por pelo Despeinarte toda Después te doy chavo Por beautichón En ese totito Cabe perfecto mi bicho En la G-Wagon Ya no estamos Perpedichón Los polvos contigo Más son especial edition Te lo juro Estoy quitado Hace tiempo No chicho Esperando a verte Vale la pena esperarte Baby no quiero perderte Estoy puesto pa' preñarte Baby Comiéndome los luces Y todos los pares Vendo whisky Fumando hogares Tirando celulares Depresivo al care Buscando una shorty Que el corazón me repare Mami Que me ve si me los pares Pero Ey No hay una que a ti se compare No, no No, no No, no No, no Ey Y ando por ahí Bebiendo en la ciudad Buscando qué hacer Desde que tú no estás De tu cuerpo Ya yo soy usuario Y extrañarte Se volvió mi diario Si te dicen que yo me estoy curando Es la verdad Ayer te vi Aparentemente estabas contento Estabas feliz Besándola a ella Así como antes me besaba a mí En parte me alegra Que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como si nada Baby que amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby que amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que pienses que te lo dañe un tercero Si tú se siente vacío el cuarto insisto Vuelvo llega vamos hasta el quinto Te extraño tanto Si te es distinto Me duele ver como me dejan visto A veces pienso que me extraño un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Que mal que ya no estés aquí Estaría tomando velos contigo Y no por ti, por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más de otra y ni así Y aunque yo hago como si nada Baby que amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby que amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Ey Esta canción Que no la pongas borracha ¡Hue puta! I'll be on the jump Saber que ahora tú estás vacilando con otra Baby dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche no más Que no se vuelve a repartir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Ey No me gusta perder Dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cel Wow No puede ser Aunque me tarde un poco juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver Encima de mí brincando Uh, uh, uh Lo rico que te ve chingando Uh, uh, uh No sé qué estamos esperando El orgullo no está ganando Ay Baby dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche no más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Ey Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Ey Uh Desde que nos vimos Pienso en cómo nos comimos Ey Después dividimos cada cuerpo en su camino En la alfombra aún están las manchas de vino ¿Dónde está ese totito que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta que estás bueno No lo tomes por cumplido Es que yo soy un bellaco Es que yo soy un atrevido Ey Y hace tiempo que quiero chingar contigo Mami te voy a dar Hasta que te duela la popola como a glow Me gusta tu flow Tranquilita tú siempre te roba el show Una perversa le voy a darle en voz Mami Si se ponen cuatro algo, where'd she go? Llamo a mí, dime a ver I wanna feel the pusillador Tú tienes piquete y yo también Yo también Por poco pierdo y te envío un DM Ey Pa' decirte la verdad Ey Ey Que no me olvido de ti Ey Yo sé que fue una noche na' más Ey Ey Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Ey Llamo a mí Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.